cruzando la visca en la USWAM, bajando la jalandela hacia abajo, hacia el listo o sea hacia la playa buenas tardes mi gente hermosa, como estan? bendiciones para todos aqui haciendo un videito que vamos a diligencias bajando la jalandela hacia el listo miren aqui construcciones nuevas que hay aqui miren que bella esta la tarde, buenas tardes, un excelente domingo para todos, dios le bendiga una tarde espectacular ah porque esta caliente, ese ruido que oyen es el aire que se dispara cuando la temperatura esta bien caliente miren que belleza de edificio para allá, eso es allá en la playa Gossi Andrade eso es el restaurante, aqui en oficinas dentales, ortopedicos, oftalmologos el puente esta levantado, mirenlo allá mirenlo allá, el puente esta levantado, el puente esta levantado, mirenlo allá esto es un apartamento, aqui, es un apartamento, el bar para allá, tambien, ahí, eso que se ve allá, esos azulitos, asi, esos diplomas hoteles, en Oceandra, eso allá es el hotel diplomas miren que belleza miren que belleza que belleza, dios mio, cual quieren de aqui este edificio que esta aqui, ese que tienes ahi, eso es un hotel condominio osea, aqui hay residentes y tambien hoteles, para los que van a rentar aqui estamos crucegasos, encima del puente, miren aqui la bahia entonces todo eso hay apartamentos vamos aqui vamos bajando y ahi abajo cruzando en la placa en la placa con el puente ¿Qué hay que hacer para ti? Es bello estaría por aquí. Una belleza. Hasta donde está hermosa. Lindo, lindo. ¿Qué se cuentan hoy domingo? Ya casi julio. Estos por aquí son puras casas. En el año 3 se imaginan de 15 millones en adelante. Un área muy exclusiva. Miren qué belleza. Puras casas, mansiones. Unas están en la construcción que compran el solar. Vamos a decir, entonces la tumban y hacen la de su gusto. Miren qué belleza hoy ahí. Está belleza. Las otras están detrás de los árboles. Miren qué belleza. Esta aquí está en construcción. Miren esta aquí, qué belleza. Esa es tan bella. Allá en construcción también. Compran una casa si no les gusta. La tumban y hacen la que quieren. Así de simple. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. La tumban y hacen la que no les gusta. Gracias.